Ha realizado la Secretaría de Colón-Puerto Libre hasta el momento, tales como avances en el inventario de las propiedades públicas y privadas a lo largo de las 16 calles de la provincia de Colón. También estamos avanzando en el tema del sistema, de la plataforma tecnológica que le va a permitir a los inversionistas operar en el área. Y estamos realizando en conjunto tareas para suscribir ciertos convenios en temas de seguridad y en temas de promoción del sistema a nivel internacional con instituciones tales como el Ministerio de la Autoridad de Turismo, y el Ministerio de Seguridad. Estamos avanzando, estamos en tiempos, estamos cumpliendo los tiempos y estamos haciendo de manera organizada, llevando adelante el proyecto para cambiarle la cara a la provincia de Colón y para dinamizar la economía en esta provincia que tanto lo necesita. Y es una ley que impacta no solamente a los turistas que están de paso en nuestro país, sino a los nacionales y a los residentes, como nosotros los nacionales que vamos a poder trasladarnos desde la ciudad de Panamá a realizar nuestras compras y más allá de ese valor agregado del tema de las compras, conocer a la provincia de Colón, conocer su cultura y todo lo valioso que tiene para ofrecer.